En este turno están acercándose a nosotros. En este turno están acercándose a nosotros. Vale, pero al menos el 2 y el 6 ya pegan. El 2 se acaba de morir. Está solamente el 6 con nosotros. Así que el 6 ataca así eso. 36. Aquí ataca. Al perro. Un 2 de 6. 2. 2 y lo manchan el aire. Dile adiós a tu perro. Lo atrapa. Más me valía a ti matarlo. No, atrapa al perro. No es mi culpa. Tú lo has lanzado. ¿Por qué tienes la culpa del dueño? No me jodas. Es un lobo. Tu has matado a unas pobres polillas gigantes. ¡Pobre! Yo lo he atacado primero. Vale. ¿A quién le toca ahora? A mí. Vale. 77. Ni de coña. El caballo. Nada. Y ahora le toca al caballo. No, a mí. Ah, es verdad. Yo soy el caballo. Vale, el caballo. 74. Nada. Ahora te toca allí. Ahora los otros bichos llegan. No podrían atacar en este turno. Ahora tengo que atacar a ti. Le pego un tiro. Le pego un tiro. Siete. Le hago un criticazo de la muerte. Y lo revientas vivo y a mi perro no le da. ¿A quién? Ah, el dos. Dos. Seis. Es el que lo mata. Sí, lo mata. Lo revientas vivo, vamos. Revientas, joder. Y mi perro baja y lo llamo conmigo y se viene a mi ladito. Ahí ve rico. No, pero con el golpe, ¿el perro está en el aire? Sí. El perro cae de oscuro. Joder. Que es solo en nieve y no se va a hacer daño el contra nieve. Contra dos metros de nieve no se hace daño el perro. Es que y de coña. Me cago en tío, yo quiero matarlo, hostia. Pues se me tiene más manía que yo. Sesenta y cinco, no oyes nada. ¿Dónde sigue ahí?